¡Vamos, vamos! ¿Demos que bailar? ¡Opa! Sí, señor. Vamos todos en casa. Todo el mundo ahí. Y abajo, ¿eh? A mover el mombo, ¿eh? ¡Opa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah, yo llego, llego! ¿Qué haces? ¿Qué estamos haciendo? ¡Nos estamos de cien a cero! Danza contemporánea. ¿Qué haces? Y nosotros le tenemos que confiar. Hagan lo que puedan, se llama. Si hay que repetir la serie, olvídate. ¡Muy bien, Montes! ¡Qué lindo! Empezar así, energizante. Totalmente energético. Darle todo ese cúmulo de energía que uno tiene. Ese cúmulo nimbus. De su plexo solar a la gente. Para que luego eso se proyecte como un cúmulo nimbus que a todo el país abarque. En ese abrazo imaginario que todos sabemos dar cuando el sentimiento está a flor de piel en nuestra... ¡Qué poeta! ¡Qué lindas palabras! Montes, hablando de sentimiento a flor de piel. ¿Hoy vuelven las cantadas? ¡Hoy vuelven las cantadas! ¡Qué lindo! ¡Uy, no más! ¡Cerro, cerro! ¡Qué bien, Martín! ¡Vuelve Martincito hoy! ¡Qué demás! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos arriba! Bueno, un saludo grande a todos los trabajadores. Hoy en el Día de los Trabajadores. ¡Qué raro no ver los puestos de torta frita acá en la plaza! Que uno siempre pasa por ahí. ¿Te acuerdas, Montes, que se iba a la plaza? ¡Vivo, claro! ¿Te acordás? ¿Cuándo fue el día que fuimos juntos? Fuimos con Cami, fuimos a la plaza y este año... Comimos torta frita para todos. Sí, comimos torta frita, trajimos... No como Coco, que no trae. Nada. Qué lástima que con ese chaparrón que... No dio. No dio para juntar un poco de agua, ¿no? ¡Qué pesado, claro! No, no, Coco, ya quedamos que tenés que traerlas, basta. No las vas a hacer acá. Catita se vino bien para el primero mayo, ¿vivo? Con la camisa de Chávez se vino. ¡Basta! Hoy en la marcha ya te veo, ¿eh? Pereira, Juan Castillo y vos. Bueno, primera plana. Bueno, hoy hay caravanas, varias caravanas, ¿no? Exacto, una modalidad nueva a raíz de esta situación que se estaba viviendo, ¿no? En un principio recordamos que se iban a hacer cuatro actos en distintos lugares, pero al final se resolvió hacer esta caravana. Sí, para no juntar gente. Sí. Y después un aplauso. Y a las siete y media de la tarde va a haber... Y a las siete y media de la tarde una conferencia de prensa, como no se dio la cadena por parte de... Que de alguna forma es una mini cadena, ¿no? Sí, bueno, sí, se convoca a todos los medios y se pide que se transmita el mensaje que van a dar. Es una especie de cadena también, sí, los medios acompañan, ¿no? Por supuesto. No sé si ir yo, ¿viste? Porque yo pensaba ir después de acá, pero... Ah, ¿sí? Pasaba a buscar el Audi y a unirme. ¿El Audi? Sí. Yo no sé si... ¿Cómo lo verás? El Audi. Y bueno, si usted es un trabajador, ¿qué tiene de malo? Sí, sí, soy un trabajador. ¿Se lo ganó por derecha o por...? Si me fue bien, ¿qué culpa tengo yo? Exacto. ¿Lo hizo qué? ¿Con el cumple de...? ¿Con qué cumple seguí? Iba a decir, lo hice trabajando, pero no me animé a tanto. Claro. No, no, claro, lo hizo con algún cumple. Con el primer cumple que hice ya. Ahí arranqué. ¿Se acuerda cuál fue el primer cumple que hizo? El primer cumple que hice. Pajarito. Pajarito. Las máscaras, si no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero era tan malo que no me acuerdo. Lo borré de mí. Pero si ya con ese se compró el Audi, imagínate. No, con ese no. Tuve que salir como tres, cuatro años en carnaval para el Audi. Ah. Bueno, ¿quieren buenas noticias? ¡Sí! ¡Buenos, por favor! Todos los buenas. Una mujer en Bélgica. Sí. Una señora de 100 años. Una belgicana. Una belgicana. Le ganó el coronavirus. Se agarró el coronavirus y zafó. ¡Cien años! El 100 años. El día que cumplió 100 años, le dieron el alta. Estuvo unos días... 100 años. ¿Cómo la ve? Así que fuerza, ahí. ¡Fuerza! Vamos arriba todo el mundo. Bueno, policía. ¿Vieron lo que pasó ayer? Policía encautó 421 kilos de cocaína escondida en un camión que transportaba leña. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que se incautaron 421 kilos de cocaína en un camión con zorra que transportaba a Montevideo 20 toneladas de leña en la intersección de Ruta 8 y 11 de Canelones. ¿Te das cuenta vos? 20 toneladas de leña y 421 kilos de cocaína. ¿Te imaginás lo que iba a ser ese asado, no? No, no. No comía nadie. ¿Podrás prender todo el monte nativo de fuego? Que no te prueban ni una aceituna. Che, ¿no vas a comer? No, ya comí en casa. Ya comí en casa. Claro. Sí, sí, capaz que alguno decía, che, este pedacito que me tocó está duro. Está duro. Es que venía pegado, dice. Bueno, ayer empezó, o antes de ayer, arrancó Sotelo como director de los medios públicos. ¿Y? Arrancó bárbaro, no sabés. Es lo que tiene Sotelo que te arranca con todo. Más lío no se pudo armar. ¿Pero qué pasó, Montecuente? En un rato se armó todo un lío. Primero que le dicen que, como él es candidato a la intendencia, Va acompañando con la lista de Laura Raffa. El suplente de Laura Raffa no puede participar como director de los medios, porque puede ser que vos beneficies a los tuyos, porque vos sos candidato. Y lo otro, que mandó una carta que para todo lo que tengan que decir o algo así, tienen que consultar o tiene que aprobarlo el director, no me acuerdo cómo se llama. Gatti, Gatti. Gatti, es el que era golero. No. No. Entonces las ataja todas Gatti, dice. Hugo Orlando Gatti. Entonces es lo que tiene. Bueno, buen comienzo, Gerardo. ¿De qué se ríe? No, digo que hay que arrancar así. Vas a tener que remar, pero sabés lo que es, hasta bella unión más o menos. Bueno, pandemia de COVID-19 pone fin a las notas y el clásico boletín escolar. No van a haber carnet. Fin de año, los chiquilines, todos ya lo saben, no hay carnet. ¿Cómo era su carnet, Montes? Era así, más o menos. ¿Y las notas? ¿Y las notas? ¿Cómo le iba? ¿Cómo le iba? Yo, ojalá, Cuca. ¿Adentro te da algo? Ojalá me hubiera tocado esto de que hicieron ahora, viste, de que no van a entregar carnet. Ojalá me hubiera tocado a mí un año. ¿Por qué? Así no me ahorraba todos los resongos mi padre durante un año. Vos sabés lo que hubiera sido eso. Cada vez que llegaba con el carnet, empezaba mi padre. ¿Qué es esto? ¿Me puede decir qué es esto? Y te lo agarraba así como que te hubiera agarrando caca, viste. Ay, qué dibujo. ¿A vos te parece que esto es un carnet? No. No, no, contestame. ¿A vos te parece que esto es un carnet? Sí, le digo, mirá, tiene tapa, dice carnet. ¿Qué te pensás que es una tarjeta navideña, papá? ¿Encima gracioso? Teníamos la nota en conducta, ¿por qué? En general, yo era parejo, era lo que tenía, bueno que era parejo yo. ¿Pero cómo eran las notas? ¿Era por número? No, sote, muy bueno sote. Bueno, bueno, regular, regular. Por eso, ahora ya no va a haber, por ejemplo, si tenés regular bueno, no te ponen regular bueno, te ponen, mirá, tu hijo es medio chuminga, son juicios, juicios. Son conceptos ahora. Conceptos, conceptos. Tu hijo es medio chuminga. Y entonces ahí mi padre empezaba, te haces el gracioso, encima, este año ya te digo que no vas nada a vacaciones en Miami, porque teníamos casa. Y yo lloraba, viste, y te digo más, nada, este año no vas a esquiar a la Suiza. ¡No! Olvidate. ¡Qué castigo, Montes! Olvidate de ir a esquiar a la Suiza. Mirá, te voy a decir más, dice, ni a Punta del Este vas a esquiar, porque Punta del Este para nosotros era como el descarte, viste. ¡No! Ni a Punta del Este vas a este año. Ahí yo lloraba y el mayordomo me consolaba. ¿Y entonces cómo eran tus vacaciones? No, pará, te cuento. El mayordomo me consolaba, Perkins. ¡Ay, Perkins! Me consolaba y me decía, tranquilo, dice, mirá, yo peor que vos, dice, con el sueldo que me paga tu padre nunca pude pasar un día a solimar ni siquiera. ¡Ay, no, pobre! Ahí yo le decía, callate, Perkins, comunista, ya empezaste con la queja, Perkins. ¡No! Más no te podemos pagar, Perkins, le digo. Le pagamos 40.000 nuevos pesos, que en aquella época, casi 40.000 nuevos pesos de ahora. Son 40 pesos. Son como 16, 17.000 pesos de ahora. ¡Claro! Estaba re bien pago, lo que pasa que es así. Eran violetas los de mil pesos. Y te digo más, Coco, vos me conocés, incluso a veces, hasta lo dejábamos comer con nosotros en la mesa. ¡Ay, qué horrible! Eso es fundamental. Son desagradecidos los pobres. Son desagradecidos los pobres, vos. Bueno, Ciudad Sueca esparcirá estiércol en sus parques para desalentar una celebración. ¡Eh, pájarito! Para que no vaya a nadie. La ciudad sueca de Lund esparcirá en las áreas verdes en sus parques gran cantidad de estiércol para desalentar la tradicional celebración de la noche de Gualpurgis. ¿Y qué? Fiesta... Gualpurgis, tocaron los nietos ahí. ¡Ah! 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 Igual, nada. Tocamos por Gis. ¿De todo? Este... Que es una celebración de la fiesta de la primavera en una ciudad que son todos estudiantes. 30.000 tipos se juntan. ¡Qué divino! ¡Wow! ¡Entonces qué divino! ¡Ah! Este... Así que, bueno, está. Aunque te digo esto de tirar estiércol hay que ver si da resultado, también te digo. ¿Por? ¿Por? Porque acá en la Rural del Prado lo hacen todos los años y se llena de género. ¡Ah! No tienen problema. Además me vas a parar con un poco de estiércol. Escuchame una cosa. Sueco, suizo, no me podés parar. Con la gana que tenemos con Cata de salir a festejar. Que haya fiesta. Claro, juntarse con los amigos. Juntarse, bailar, tomar, disfrutar, apretar a la gente. Todo eso me vas a parar con un poco de estiércol. Ya va a volver la fiesta, tranquilo. Patito, ¿estás ahí? Tranquilo. Ya vamos a volver a las canchas, Patito. Ya vamos a volver. Escuela de pato, camisa floreada, cadenita de oro, zapatos blancos. Ahí, casa de Agnita. Sí, carterita bajo el brazo. Casa de Agnita. Arrancamos para ahí, eúcaro español. Ya volveremos. Ya volveremos. ¿Cuál? El coven. El coven. Usted sí que es veterano. Y yo soy viejo ahora. Bueno, señores, ¿saben por qué me voy? Porque vamos a preparar las noticias cantadas para todos ustedes junto al maestro Angiolini. Claro que sí. Y en el Día de los Trabajadores les dejo esta reflexión. A ver. Ningún trabajo es malo. Lo malo es ir a trabajar. Qué buena herramienta. Para, para, para. Lo malo es ir a trabajar. 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 ¡Gracias!